Sí, tú has dicho una palabra demasiado clave y es impredecibles. El enemigo no puede contra ti si no sabes ni tú qué estás haciendo. Y aquí tenemos entonces el draft. Primera selección es de negaciones. Hermoso, hermoso este mundial. Hermoso cómo se ve toda la pantalla. Los gráficos están increíbles. Te quiero mucho Riot Games. Primera selección que va a ser una Nidalee. Y esta es una especialista para más Lions. Porque lo puede jugar el Joja. Es muy bueno con juglas agresivos. Pero también lo ha jugado Mirwin en el carril superior en varias ocasiones. Y es un campeón que se le da muy bien. Mirwin es excelente para este tipo de personajes. Algunos extraños para conteriar en línea. Para ganar su línea y aprovechar esta ventaja. Enfrente una Oriana que me place mucho volverla a ver dentro del meta competitivo. Y una Poppy. Me parece que la respuesta fue excelente. Una primera selección que no estoy tan acostumbrado a ver. Johnny creo que es una selección que puede ser con mucho riesgo. Pero con mucha recompensa. Igual si lo logran ejecutar bien. Puede darles muy buenos resultados en el juego temprano. Y puede evitar que el juego tardío sea un problema para los chicos de Mad Lions. Pero también tienen... Ya nos muestran el carril superior también. Un cazante. También una de las selecciones más potentes, molestas y fuertes de este parche. Johnny, hay opciones para cubrir el juego temprano y el juego tardío. Falta ver qué opción de control de masas quiere buscar los chicos de Mad Lions hoy para poder acompañar bien a Stanidale. Un cazante en top. Me encanta que ya empezamos a sacar campeones raros que no veíamos hace tiempo. Lo que sí tenemos enfrente es una Poppy. Y yo lo celebro. Johnny lo celebra. Porque Johnny puso en el piquen que el campeón que en más líneas va a ser jugado es justamente Poppy. Así que empezamos bien. Mi piquen pinta hermoso. Mi piquen pinta sabroso. Selección de Erral. Entonces, en el carril central, bastante bueno. A través del rango puede movilizarse bien y desempeñarse bien en contra de la mismísima Nidalee, que la va a estar buscando constantemente. Y por ahora no conocemos los carrileros centrales de Mad Lions hoy. A Frescovi se le da muy bien la Sindra. Lo recuerdo de cuando jugaba en la segunda división de España. Y creo que es uno de los campeones que más expectativa han generado para este mundial. Se dice que Sindra va a estar fuerte. Se dice que Sindra va a estar potente. Y yo estoy muy ansioso de empezar a ver el campeón. Esperemos que salga. O por allí algo que también me podría llegar a gustar es el Zaylas dentro de esta partida. ¡Ole sí! Para Guri. Estos tipos no les importa nada. Van con una composición muy, muy tradicional, por decirlo de cierta forma, Johnny. Más para lo que estamos acostumbrados a ver por parte de la VCS. Los chicos de Mad Lions hoy nos van a mostrar también algo tradicional en el carril inferior. Algo que pueda acompañar a las Jinx y que pueda ayudarlas a llegar a este juego tardío cómodamente. Salvándose de este juego temprano molesto que puede ejecutar el Ezreal. Pero me está gustando lo que estamos viendo hasta ahora, Johnny. Hay demasiada emoción y mucha acción que puede pasar con estas selecciones de la jungla para esta primera partida del mundial. Y lo dijiste. Ahí está la Sindra. ¡Tanto poder sin explotar! Ahí tenemos a Sindra en la parte central. Locura la que vamos a tener dentro de esta partida. Pensé que quizá el Cansante lo podría flexear Frescovay hacia medio para que Mirgon se llevara la Nidalee. Pero no va a suceder de esta forma. Y al otro lado, Camille. Me gusta porque es que si llevas Renekton, es verdad que puedes dominarle la línea un poco al Cansante. Pero si esto te sale mal en las primeras instancias, todo se va de espalda. En cambio, Camille escala a través de la partida, supera a Cansante en algún punto del juego. Y no olvidemos que al frente tienes dos carries inmóviles. Tanto Sindra como Jinx tienen incapacidad de desplazarse con alguna de sus habilidades básicas. Y teniendo el combo de la onda de choque con una Camille, con un Lee Sinque pueden entrar hasta ti. Incluso la Poppy. ¡Estamos locos! Es el primer día del mundial. El Ezreal que se tira en medio con la onda de choque. Bueno, puedes castigar bastante fuerte a los carries de Mad Lions. Hoy yo le voy a dar este draft. A Vikings, la verdad, Fari. Pero, Johnny, aquí hay algo también muy importante que tenemos que mencionar. Nanau es el punto débil de Vikings Esports. Es el rookie que más ha sido castigado en esta escuadra. Es el hueco donde puede actuar Mad Lions. Y seguramente vamos a ver al Jojas llegando al carril superior constantemente. Y teniendo una Camille, pues aguantar presión no va a ser tan fácil que estar con un Cansante, que estar con una línea frontal, que estar con un campeón que no necesite recursos. Eso es verdad. Eso es verdad, pero también es verdad lo siguiente. Frescovi tiene un papel importantísimo dentro de esta partida por una razón en específica, Faren. El dispersar a los débiles. Para tú usar un combo óptimo de Oriana en compañía de otro personaje, este personaje tiene que ponerse cuerpo a cuerpo. Tiene que enganchar. Pero el dispersar a los débiles puede hacer que Lisín tire para atrás y se repliegue, que lo haga de la misma forma a la Camille y además de eso puede dejarlos vendidos. Entonces, a mí me encanta. Sindra es uno de los personajes que más disfruto yo dentro de League of Legends. No como Xerath. ¿A quién le gusta Xerath? Sindra es un campeonazo y estoy muy feliz de que se vaya a jugar en este Mundial. Sí. Los cambios que le hicieron últimamente la dejaron muy bien parada, Johnny. Estoy de acuerdo. Campeona bonita, campeona que puede ser muy opresiva, que puede asegurarse zonas muy fácilmente. Vemos a Matt Lyonskoy en contra de Vikings Esports para la primera partida, el primer mejor de tres de este Worlds 2024. Y siempre hay buenas noticias cuando estamos en un Mundial, Johnny. Se han visto bien las cosas y pues ya nos van preparando para un espectáculo gigantesco en el Main Stage y en la gran final también. Y vemos aquí Nanáue. Se da cuenta que por ahí está Mirwin. Lo van a agarrar. Ahí está la... ¡Uy! Johnny, empezamos mal, empezamos mal. Lo van a agarrar, lo van a mandar a su casa. ¿Dónde está el gancho? No está el gancho. Falla la Q. Pero Nanáue puede sobrevivir un tiempo más. Pero está calentada. Es increíble. Y de hecho lo van a seguir buscando. No porque quieran buscarlo bajo la torreta. Sería demasiado peligroso. Pero sí por cancelarle el retorno a base. Lo quieren incomodar. Y también a Gurri. Bueno, más Lionskoy que quiere ganar la partida al 10 a este ritmo. ¡Uy! A todos los han dejado atrás. Le gastan la poción a este Lee Sin. Johnny. Y pues el caos que estábamos esperando por parte de Vikings. Lo están mostrando los chicos de Mad Lionskoy. Y bueno. Van a mandar a Álvaro al carril central. Buscando que el intercambio de Jakatí fuera. Del enfrentamiento uno contra uno. Pero está haciendo lo mismo VIE. Para acompañar a su carrilero. Y pues intercambiaron los soportes. Ok. Bienvenidos al Mundial del 2024. Está el soporte en medio con el mid laner. Y en el carril superior está el ADC junto al top laner. Locura total. En medio disputando la presión. Álvaro quiere rotar por el mapa. Quiere permitirle a Fresco. Y también jugar con libertad esta partida. Y en la calle alta. Pues básicamente van a intercambiar. Para ir a buscar placas de la forma más rápida posible. Presionar. Hacer daño contra esas torretas. Si usted creía que el cambio de líneas era una estrategia rara. Bienvenido al cambio de líneas. Dos horas personal. Locura total. Guri por ahora en la mejora inferior. En la mejora roja. Y bueno. Vamos a tener un early game dentro de todo. Tranquilo con esto. Tranquilillo. Tranquilillo. VIE está pendiente de todo lo que pasa. Pero mira. Carril superior. Están haciendo. Están haciendo el Proxy Farm, Johnny. Proxy Farm tradicional. Los chicos de Vikings están buscando el carril inferior. Puede haber TP. Pero Álvaro están problemas. Lo pueden matar. Llegaría bajo la torre. Logran hacerle muchísimo castigo. Nanaue le puede dar el golpe final. Y pau, pau, pau. Escudo. Primera sangre. Pero va a pagar con su vida Nanaue. Y esto es top laner por soporte. Johnny. Esto beneficia a los chicos de Mad Lions Coy. Muy inteligente al final Mad Lions Coy. Con esta rotación que estaban forzando hacia el carril inferior. Porque consigue la primera kill. Mirwin para su equipo. Y además de eso va a recibir una cantidad de experiencia superior. A la que acaba de tomar Nanaue en la parte alta del mapa. Al final con toda esta estrategia. Tú lo que haces es no querer confrontarte en los primeros momentos de la fase de líneas. No quieres llegar quizá al primer retorno desde base. De una forma más tranquila, cómoda, sin gran cantidad de riesgos. Tomando placas, tomando ventaja y tomando experiencia. Que eso va a tener muy fuerte. Mirwin, cuidado Álvaro. Ay, ay, ay. Tiene que gastar el destello. Buena Álvaro. Esta sí no la vieron venir. Volvió al carril central. Y el acompañamiento, Johnny. Pues sigue siendo de los soportes. Pero ahora en el carril central. Algo que nos encanta ver. Para esta partida del Mundial le salió muy bien a los jugadores de Mad Lions Coy. Pero la diferencia de oro está beneficiando a los chicos de la BCS. La verdad es que es una partida bastante loca como empieza. Pero aquí debería retornar un poco a la normalidad. Debería retornar un poco a la tranquilidad. A la calma. Esta partida sobre el minuto cuatro. Un saludo a todas las personas que nos acompañan dentro de esta increíble transmisión. Dentro de la primera partida del Mundial. Un abrazo allí a todos en el chat. A Lucas, a Arizona, a Rafael, a Mugatan también. A Boronel, a Mau, a Bomberic. Gracias por hacer parte del Mundial dentro de esta transmisión. Se les aprecia mucho. Espero que les esté gustando la locura de juego que acabamos de tener. Y que en términos generales, pues, ¿tú para quién crees que salió mejor? Pues, para el carril superior, creo que Mirwin sí necesitaba algunos recursos para poder defenderse de esta Camille. Pero Johnny, siéndote sincero, está aprovechando mucho mejor esta opción Katy. Pues, sí le gastaron el destello, pero se ha mantenido en súbditos. Y no creo que esto beneficie tanto a los jugadores de Mad Lions Coy. Va a poder llegar a nivel seis fácil, como se le da la gana. Y la Oriana va a hacer la carta de presentación en todas las peleas grupales de los chicos de Vikings. Así que digo, esto beneficia a los chicos de la BCS. MDK quiere tener una partida con bastantes rotaciones, con bastante movimiento, con bastante agresividad. Por ende, ya en la parte central vemos a Fresco y que ha buscado las botas completas. Cuidado con Mirwin en la parte de arriba. Quiere forzar una pelea y está Nanahue, Gurí. Y va a forzar, pero no le pueden hacer tanto daño a Mirwin. Es un cazante. Es bastante molesto. Y es mucha la resistencia que tiene. Aparte porque tiene un cristal de zafiro y una armadura de tela. Así que no pasa nada. Esta solamente puede llevarse algunos súbditos y aprovecharse que no hay teleportación para Mirwin. Bueno, un poco de ventaja o más bien de igualdad que van a poner en la línea para Nanahue porque al final esa primera eliminación va a ser importante. Y ahora, cambio de líneas por parte de Mad Lions. Esta no la vieron venir porque ya se estaba movilizando Nanahue. Hacia la parte alta van a tomarles unas placas y también van a tomarles las primeras para pularvas, para el equipo español, para el equipo de la Liga Europea. Y lo van a intercambiar por un dragón en la parte inferior del mapa. Cuidado con Mirwin. En la parte de arriba podrían buscar un 2 para 2. Peligroso igual porque el yo ya está cerca. Dragón bastante sólido, bastante bueno. Pero estas placas que se están llevando, tanto Zupa como Álvaro, les va a dar una ventaja bastante bonita. Además de que la oleada está pegando bien en contra de la torre. El yo ya tiene libertad total para llevarse a las pularvas. Y este intercambio me está gustando mucho, Johnny. Son dos equipos que conocen bien sus posibilidades. Problemas ahora para mí. Pero, ¿qué hacía ahí? Si sabe que está todo el equipo cerca. Le empiezan a pegar ignición. Va a caer. ¡Cuidado! Hermosa la jabalina por parte del yo ya. Para sacar la siguiente eliminación para MDK. Y ahora se queda vendido solo Nanahue. En la parte de arriba hay teleportación de Katy. Pero no sé si quieran buscarlo bajo la torreta. Me parece a mí que no. El yo ya va a aprovechar el tiempo Faren. Va a robar algo de jungla. Sí, algo importante. Algo necesario también para ir en contra de Guri. Para poder alcanzar ese nivel 6 más rápido que este Lee Sin. Y aprovecharse pues que no ha tenido tanto impacto el junglero de Vikings en esta partida. Uy, cuidado ahí. Se están aprovechando mucho. Aquí puede haber una pelea grupal en el carril superior. Ahí están Nanahue forzando. No, no, no. Zupa. No, Zupa. Zupa. ¿Pero qué hace Zupa? Lo persiguen a Zupa. Zupa, Zupa en la parte de atrás. Zupa que se escapa. Covete requete contra el Chimortal. Para entregar la primera sangre, no la segunda ya para el Yuya. Ahora viene Guri Faren por la parte de abajo. Van a buscar la parte inferior. Ahí en problemas Mirwin. Y Shogun puede caer. Es un cazante. Es un cazante. No, ni no puede ser. Lo cazantea. No, lo cazantea. No, no puede cazantear. Al final le saca igual destello y barrera a Shogun que se va a llevar una eliminación importantísima para el Real porque es un campeón que se necesita ver destellando dentro de esta partida. Frescou en la parte central sufriendo castigo por parte de Kati que ya retornaba a base. No se hace botas, pero se hace objeto de maná. Por ende, va a poder spamear más las habilidades dentro de la línea y por ende va a poder presionar más. Así que las botas a Frescou para rotar. No sé que también le vengan cuando ni siquiera puede mantener la presión en contra de Kati. ¡Ay, sí! Y mira, vuelven a tener esta misma tónica de acompañar el carril central. Las botas van a funcionar, Johnny, eventualmente, para llegar más rápido a la línea, para poder ganarle en rotación a Shogun, para poder encontrar a Bia otra vez. Y otra vez Nanahue no ha podido encontrar esos asesinatos en solitario que tanto necesita o al menos esa presión en la línea para que pueda llevarse la pelea en contra de Mirwin. Vamos a ver una repetición de lo que pasó en el carril superior. Y mira, parecía que todo salía muy bien, pero ahí estaba el control de masas, ahí estaba todo el equipo de Mad Lions Coy para responder muy, muy acertados. Muy buen trabajo. Es verdad que encontraron a Zupa mal posicionado, pero al final la jugada sale bien. Y esto, dentro de todo, Mirwin rasca a petróleo de lo malo que podría ser esto, porque al frente quema destello, al frente quema barrera y son oportunidades que ya no va a tener el carry. de Viking Esports para aprovechar en la partida. Todos se nos empiezan a vivir allá desde el estadio, como lo estamos viviendo nosotros desde nuestras casas, con un cafecito. Por ahí hay algunos comentaristas, yo no quiero decir los nombres, pero hay algunos comentaristas que están diciendo que la hora es terrible, que es una hora que es insostenible. ¿Cómo se nota la falta de amor a la pala, Faren? ¿Seis de la mañana? ¿Seis de la mañana? ¿Es una hora normal para levantarse, hacer las actividades del día a día? Perdón, Johnny, pero no. Estás completamente errado. Eso es la hora psicópata, Johnny. Y en este caso, pues, creo que una hora... Lo único bueno de levantarse a esta hora es poder castear el Mundial y ya. Es verdad. Está excelente, está hermoso. Los equipos que estamos viendo están muy, muy... Digamos, son muy experimentados, Johnny. Parece que todos vienen preparados para el meta extraño que nos va a ofrecer este Mundial. Es una locura, es un paseo, es una fiesta. Arriba empieza a oler azufre porque se juntan tres en contra de tres. El carril inferior de cada lado junto al top laner de Vikings y el junglero del equipo español. Ahí viene el Yoya. A ver qué va a cocinar. Nada, por ahora simplemente van a recibir la oleada. No quiere ceder Viking Esports. La siguiente es popular. Bandanao se mete en medio de tres personas. Poco le importa. Tiene cobertura en la parte de atrás. Un gestillo y un salto de R para sumarse en la jugada. Retroceden, pero igualmente se curan. Bueno, lanzazo por parte del Yoya. Nanaue tiene que empezar a curarse. Nanaue, Nanaue, que tiene poca vida y no tiene teleportación. Guri llega por la espalda y quiere hacerla legendario. Un insecto que nos va a permitir ver. No, por ahora. Siguen peleando en las papularvas. Se van a llevar la primera. No sé si quieran buscar las siguientes. Viene llegando Merwin por la parte de atrás. Cuidado, Fresco. Fresco también en la jugada. Fresco también al alza. Esta me gusta de Merwin. Es un pillo como se metió ahí. ¿Cómo llegó esa cosa ahí? ¡Pone esa cosa horrorosa! ¡Ahí llega por la espalda! ¡Pasea al siguiente! Y se lo lleva el Yoya. No puede hacer nada, Shoguna. Pierde la vida de su carry y seguramente también la siguiente espacular. Secuestrado y destruido. Una excelente forma de hacer planqueo de Merwin. Se lleva al carry principal al que tiene que tener todos los recursos por parte de Vikings Esports y simplemente los deja sin daño. Vikings tuvo una muy buena idea. Sí, los pudo haber agarrado por detrás. Las pudo haber aquí forzado para evitar que se llevaban las papularvas, pero no contaban con la astucia de Merwin y este cazante ya se convierte en un dolor de cabeza, Johnny. No la sufrió en el juego temprano y se están viendo los resultados ahora que estábamos forzando el juego medio. ¡Uy! La frustración, el tilteo. Cuidado. Hay que mantenerse tranquilos, Shogun. Calma y elixir. Paciencia que la partida apenas empieza. Hay una diferencia en el marcador de oro favorable para el equipo europeo, pero no es tan grande. Son 1.500 de oro apenas para el minuto 10, quizá mucho mejor de lo que algunas personas esperaban, incluyéndome a mí. Y eso que yo soy un hombre total de fe, la fe caracteriza mi vida y mueve montañas. Sin embargo, lo está haciendo bien. Lo está haciendo bastante, bastante bien. En esta oportunidad del Yoya, hacia el carril superior, ya lo acaban de ver en un centinela y supa. Quiere tomar las últimas placas de la partida. Es dos minutos los que nos faltan para que caigan estas. Y esto es indefendible porque está Álvaro. Tiene toda la libertad del mundo para llegar a esta parte del mapa. Álvaro, para controlar la zona, para poner centinelas, para darle espacio a supa que se pueda llevar la torre. Y no hay respuesta, Johnny. No hay respuesta. El carril superior iba a ser el hueco y está siendo el hueco para los jugadores de Vikings. No hay cambio de líneas que les dé libertad ahora para moverse en el mapa. No hay cambio de líneas que les permita responder a lo que están haciendo los chicos de Europa. Y en el juego caótico que ofrecía Mad Lions, pues Vikings parece que no sabe moverse y no sabe cómo responder en el mapa. Aunque pues con este segundo dragón van a estar un poco más cerca de tener una condición de victoria en forma de alma. Es que claro, si tú no sabes lo que estás haciendo, el enemigo menos. Y es que Mad Lions hoy está forzando rotaciones bastante extrañas a través del mapa. Lo bueno aquí es que el segundo dragón cae para el equipo de Viking Esports. Y a ver qué alma nos corresponde. Bien, alma infernal mundial 20-24-20 para acá, que sí es para eso. Me gusta cómo pinta la partida y me gusta también. Queremos caer a Nanau en la parte inferior. Zupa sigue y sigue cosechando placas. 952 de oro adelante. Se encuentra el tirador español en esta oportunidad. Y ahora vienen cayendo tres hacia la parte de abajo. Quieren encerrar a Mirwin. Ahí venía el último mate, un Higgs. Se le cae también Lisín. A ver si le mete una patada, pero aguanta mucho. El campeón está muy fuerte. KS Anteada, ¿qué quiere hacer? Sí, salve por la espalda. Increíble. El sabio al que hablan las estrellas. Lo buscan más allá. Lo quieren defender. Se quiere salvar. No, Kati lo acaba de hacer. Kati lo acaba de lograr. Por defenderlo, Álvaro termina cayendo también en el minuto 14. 4 a 4. Sublime el marcador de eliminaciones. Qué campeón horrible que es el KS Ante. Por poco se escapa. Fue solamente una onda sónica por parte de Guri que le permitió alcanzarlo. Y como lo dijiste, por querer salvar a su compañero, Álvaro terminó cayendo y van a dejar completamente libre el car... ¡No, Kati! ¡No! Faltó un poquito para que se pudiera llevar esa plaquita. Pero la intención es lo que cuenta Johnny. Mirwin, por el hambre de llevarse placas, por el hambre, el hambre de querer llevarse oro adicional, pues expuso al resto de sus compañeros y le dio ventajas a los jugadores de Vikings Esports que van a poder llevarse la primera torreta del carril inferior después de una pequeña pelea que se fuerce en próximos segundos. Con esta... Bueno, esta repetición vemos que se gastaban muchos recursos para intentar defenderse, pero el Yoya no tiene herramientas para defenderse. Pues es una Nidalee. Quiere ir para adelante, para adelante, para adelante. Complicado. Aquí lo que puede llegar a pasar. Tres de las eliminaciones de MDK se encuentran en el Yoya, en el estandarte, el Yoya, el mismísimo, el español, españolísimo, que quiere sacar la partida adelante y que quiere también sacar el Heraldo y la Greta. Van a empezar en el carril superior, marcado por Onda Sónica de Guri. Retrocede el equipo de Vikings. Parece... No quiere pelear ese objetivo, Faren. Heraldo de la Greta en compañía de Cinco Papularbas. ¿Qué tan buena idea es dejar esto, doctor? Mala idea. Mala idea, Johnny. Van a asegurarse el objetivo muy fácilmente a los jugadores de Europa. Van a poder tener la posibilidad de derribar el carril central sin ningún inconveniente porque tienen menos de la mitad de la vida. Los jugadores de Mad Lions Coy están bastante cómodos con estos resultados. Más que todo porque tienen la posibilidad de crecer mucho más fácil con la Jinx y con la Sindra que el Heral y la Oriana. Y más, pues, cuando tienen el mapa tan abierto y cuando tienen una cantidad de control tan sólido como lo es el Nautilus, la Sindra y el Cazante. Van a seguir por el carril central y no les va a importar. Lo van a montar otra vez y la torre va a dar el segundo cabezazo y no hay nadie que pueda defenderlo tan cómodamente, Johnny. ¡Ay, bien! Cuidado que le cae mucho control de masas encima porque no responde Vikings que le sacan la primera torreta también la segunda. ¿Qué pasa con los vikingos? No pelean esta noche. No quieren cenar en el Valhalla y ahora los están buscando dentro de su propia jungla. Esta jugada fue maravillosa para MDK porque les acaban de tomar todo el control del mapa. En una partida que tiene tanta esquizofrenia por todo lado, donde cae un objetivo, donde cae el otro, pues, cuando te abren las torretas centrales te van a empezar a presionar fuertemente con la visión, permitiendo que las cacerías sobre Kat y sobre Shogun sean mucho más contundentes. Maravilloso, brillante, pero también siento que Vikings se duerme un poco en los laureles en la defensa de estos objetivos. Sí, no han podido responder de manera cómoda, no tienen recursos para poder enfrentarse al control de masas que tienen los chicos de Mad Lions Koi y el control de zonas que tienen porque, Johnny, pues, mira, están las trampas de la Nidalee, está el dispersar a los débiles de Fresco y está la línea de dragado de Álvaro. ¿Cómo te paras teniendo esta composición de Vikings? Necesitas un flanqueo milagroso, necesitas que un veredicto de la guardiana de VIE les dé una oportunidad de iniciar una pelea grupal, pero, pues, no hay forma de alcanzar la línea trasera de Mad Lions Koi. Los chicos de la VCS están quedando atrás y no saben cómo responder. A ver, ¿qué puede suceder aquí? Porque están empezando a tomar terreno, están buscando a alguien. Fresco B, está muy solo, Solín, solito, lo acaban de dejar, está solito, no hay nadie ahí a su lado. Lo quiere buscar Katy. Contra Destello para conseguir la eliminación. Shutdown. Y de teleportación en la parte de abajo, doble. It's raining men. ¡Aleluya! Caen todos hacia la parte de abajo, a ver si perseguen a Guri. Buena la cadera, buena la cintura, bueno el salto también de Destello que ya no tiene el yo, ya lo quiere perseguir. Tiene también su Destello el junglero español. A ver hacia dónde va a correr Guri. Ya se vio muerto, se vio perdido y va al final Zupa a llevarse la baja que pasa en diferido que hay tres reventando a Mirwina. En la parte de abajo cae Nanawes, que no es un hueso fácil de robera, que los que creían que esto era un paseo, despierten y están en el Mundial de League of Legends. Estos asesinatos en solitario son los que le están trayendo malos resultados a los chicos de Mad Lions. Tenían la ventaja total, Johnny. Tenían todo a su favor para poder continuar pasito a pasito, poquito a poquito, derribando las torres, aprovechándose de la apertura del carril central, pero tienen que cuidar la visión, tienen que cuidar porque cualquier toma en solitario como esta que estamos viendo en el carril inferior. No pasa nada. Cualquier agarre, cualquier onda sónica, cualquier ultimatum puede terminar en asesinato. Lo que sí tiene Bajing C Sports es daño explosivo para poder agarrar a un objetivo y poder capitalizar en alguna parte del mapa. Pero si fuese una pelea grupal, no hay nada que puedan hacer los jugadores de la Bicies. aquí tenemos una partida bastante interesante. Están jugando muy bien en este momento, pero no tanto como quiteo GG en el chat que en menos de tres mensajes ya le está pidiendo el Instagram a alguien. ¡Invente, quiteo! ¡Invente! ¡Juigue, doctora! Y mientras tanto veamos cómo dibujan en esta partida, Faren, porque es el minuto 18. Hay un dragón infernal que podría ser el tercero para Bikin Esports. Están en condiciones de pelearlo, sí, pero están en condiciones de cederlo también porque es apenas el primero. No sé si quieran enganchar a una team fight, hay que darle minutos a la Camila, hay que darle minutos al R, al Faren. No es necesario reventarnos en este punto y ellos lo saben. Por eso van a ceder el objetivo. Lo ceden, Johnny, inteligentes, porque saben que las peleas no les van a beneficiar tanto. Necesitan avance dividido, necesitan aprovechar el control que puede tener la Camila de las líneas laterales y con esto se van a llevar su segunda torreta importante para los jugadores de Bikin Esports que pueden seguir atrayendo la atención de diferentes jugadores de Mad Lions en el carril superior y qué va a pasar aquí. Es un uno contra uno. No creo que termine nada del gancho, le permite escapar y Guri está cerca también para darle algo de apoyo al carrilero superior de Bikin Esports que se veía desde su propia liga como el punto débil del equipo, pero en este caso creo que está haciendo un muy buen trabajo, Johnny. Sí, la verdad es que está haciéndolo muy bien en esta partida, emocionante, cae Torreta en la parte inferior del mapa, la última del grado uno que le faltaba a Mad Lions hoy por corresponderse sobre el minuto 20, se empieza a mover Zupa en la parte central, este es experto en venderse en las partidas, cuidado Zupa, el posicionamiento hoy no te puede fallar, cuidado que Ibai, Ibai te está viendo, está vigilando, lo va a mandar a la siguiente velada del año contra Pacquiao si llega aquí a regalarse para que pague los platos rotos de haber cedido ventaja en su equipo, descarga de tiros certeros que no es descarga ni es certera, en la parte inferior Katy empieza con el farmeo, lentamente la Oriana cosechando, Faren a ti que son las 8 de la mañana, es demasiado temprano, cuidado, en la parte superior, 4, 4, 4, 4, 5 jugadores, los que están buscando esa torreta, peligra mucho el terreno, Nanahue lo sabe, dónde están todos para buscarlo, dónde están todos para llegar por la parte de atrás, 5 jugadores para sacar la torreta, MDK empieza por el objetivo, Nanahue se queda solo vendido, ¿qué hace? porque se entrega, porque el que graba no hace nada, teleportación en la parte de atrás, ¿quién viene? viene Katy, Katy Vipi, no, era Katy, el midlaner de Vikings que venía a buscar un poco el flanco, pero sabe que ya no lo puede pelear, según mientras tanto en la parte central, tomó una torreta importantísima para abrir el terreno, tomó una torreta importantísima para abrir el panorama del mapa, ¿qué opinas de eso Cristian Franco? Se desesperó un poquito Nanahue Johnny en el carril superior, la torre iba a caer, ya no había nada que hacer, igualmente esta falta de experiencia, le trajo este mal resultado y simplemente entrega un asesinato adicional, aumentando la diferencia casi 4 mil de oro a favor de los jugadores de Mad Lions Koi que ya tienen el control total del carril superior para poder llevarse el varón Nashor, un objetivo completamente real y tienen daño de sobra para poder ejecutarlo rápidamente, ¿cómo pueden responder los jugadores de Vikings Esports? Un asesinato en solitario, una buena actuación de Nanahue, un jugador de Mad Lions que se pare mal y ya va a ser suficiente para poder llevarse tal vez una esperanza para darle vuelta a este marcador, pero por el momento la veo muy difícil, ay supa, ay supa, ahí se salva, ahí está, cuidado, con Gori que le empiezan a meter roquetazos, Onda Sónica para marcar, Onda Sónica que no marcaba nadie, la partida 6 a 6 diferencia en el marcador de oro de 3100 para MDK que en otros panoramas y en otros escenarios es maravilloso, es una diferencia bastante amplia, pero contra este equipo no, los he visto tirar 10 mil de oro, los he visto tirar 10 mil de oro hace menos de dos meses posiblemente contra Carmine Corp, seguramente, si no me falla la memoria, así que cuidado, no se confíen, Nanaue que ya va buscando su segundo objeto, sabemos que conforme avanza el tiempo, este match puede ser más y más y más y más favorable para la Camille, así que empieza a ser un problema difícil de controlar y la onda de choque que puede también ser particularmente cari dentro de esta partida, un segundo objeto que ya tiene el señor Katy en la parte central, cuidado Faren, estoy emocionado, estoy muy emocionado Faren por estar aquí, te puedo ser honesto, estoy muy emocionado por estar aquí Faren, voy a llorar, vamos a llorar todos porque este es el mundial, sabes que este es tu mundial Johnny y este es el mundial de Latinoamérica también, no diga eso papá, aquí estamos, aquí estamos y vamos a verlo mejor y qué mejor que hacerlo con música de Linkin Park de fondo Johnny, esto sí es epicidad, esto sí es epicardo, esto sí está bueno y está mejor aún cómo está controlando el carril superior los jugadores de Vikings e Sports porque saben que se acerca el peligro al carril superior, se acerca un varón y tienen que tener todo rojo para evitar cualquier catástrofe que los pueda dejar fuera de este primer juego. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí dentro de esta partida? Shogun, cuidado Shogun, le acaban de llegar por la espalda, tienen que usar el destillo para escapar de la posición, lo persigue igual MDK, edicto al MDK, soy adicto al MDK, ahí venía el veredicto de la guardiana para sacarlos volando hacia la parte de atrás, descarga de tiros certeros, Cosimiti, de cabeza a Guri, cuidado por atrás, Frescovi, dispersar a los débiles que no le pega a nadie porque aquí nadie es débil, todos son fuertes, todos tienen fortaleza menos los que no se levantaron a esta hora para ver el mundial, hay que levantarse, es una vez al año, oportunidad que no se puede perder según Cuidado que ya no tiene destillo, que lo podrían encerrar en la jugada, un dragón infernal Farin que me parece Vikings, ¿va a querer pelear o va a quererlo ceder? Creo que si lo deberían pelear, sería el tercero para ellos aunque Johnny, por ser una pelea grupal, no creo que sea lo más inteligente en este momento, Nanahue están problemas porque se metió así, lo van a matar, no, Nanahue, Nanahue, ¿qué hace? Nanahue se acaba de morir gratis, ahora según se lo van a pasear asesinato doble para el Yoya, buenísima la onda de choque, como juega KTVP, no perseguen hacia la parte de atrás, llega Duri, 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 Duri a darle cobertura, Duri, Duri, ahí estamos, minuto 24 Farin, locura total, el dragón infernal que le va a corresponder a MDK, en la parte de atrás está Guri, no quiere robar, no, hacia esa posición en donde está rodando el equipo de MDK, ay Johnny, esto se va a acabar en este momento, una pequeña mala, pequeña no, gran mala posición por parte de Nanahue, lo deja fuera de juego, se regala, se regala, y otra vez, creo que la falta de experiencia lo está haciendo tomar decisiones muy cuestionables en esta partida, y aunque KTVP hubiera agarrado a tres con una onda de choque espectacular, no hay mucho que hacer ahí, se van a llevar el barón Nashor, ahí está Guri para buscar el 50-50, pero va a ser muy difícil para él porque llega también un dispersar a los débiles, no Guri, Guri tiene que escaparse, Guri eres importante acá, bien, van a cancelar el barón, bien, Guri esquiva el cohete requete mortal, esto no es tan malo para Vikings, dentro de todo lo malo que pudo ser, van a cancelar la toma del barón Nashor, pero cuidado porque ya la diferencia en el marcador de oro se torna demasiado abismal, son 4 mil, lo celebra MDK, lo celebran los coicitos, lo celebran, pero espera, ¿qué hacen? van a empezar el barón Nashor, pero no cantes victoria, porque al minuto 25 cae muy rápido el objetivo, el Guri llega por la parte de atrás de la importación de Virgo y también disponible, tenme la vida que tiene, lo quieren sacar, lo quieren conseguir, lo quieren lograr, su varón Nashor, que le corresponde al equipo de Vikings Esports, increíble, el barón Red Bull, Powerflake, que acaban de tomar totalmente a ciegas, y los estaban viendo, y volvieron a la base y respetaron a su rival, los chicos de Mad Lions Coy, y regalan un objetivo importantísimo, ahora que más que oro, les va a dar tiempo a los jugadores de Vikings Esports, que no todo es malo, no todo es malo, Nanahue tiene cierta ventaja en oro de 1300, en el carril central las cosas están bastante parejas, creo que los únicos dos que están muy arriba en el marcador son el Joja y Zupa, que en este caso serían los carriles de los chicos de Mad Lions Coy, pero si en este caso los jugadores de Vikings tienen una oportunidad de atraparlos y dejarlos fuera de lugar con un ultimátum Hextech, hasta con un veredicto de la guardiana para que no fueran a pelear ninguna pelea grupal, creo que tienen oportunidad de darle vuelta a este marcador, y pues sabemos que los comebacks es algo de lo que sufre la escuadra de Mad Lions Coy. Sí, 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 Mad Lions Coy ganando y luego perder, no importa cuándo digas esto, pero ¿qué hace Guri? Guri, sal de ahí y esa no es tu familia, cuidado con el flanco de este tipo, podría ser peligrosísimo, Nanahue, ya se dan cuenta la posición en la que están, a ver qué hace Vikings con este objetivo importantísimo, el varón no solo le regala oro, no solo le regala presión, sino que también les da una bonificación en términos globales, porque les da también daño mágico, les da también daño de ataque, se pone muchísimo más fuerte, pero a Guri lo van a agarrar mal posicionado, salte al otro lado de la pared, no pasa nada, tranquilo, seguimos cocinando, seguimos dentro de la partida, buenísima, que estamos teniendo, una locura lo que está haciendo esto y una locura lo que siguen haciendo en la transmisión oficial, en el chat, muchachos, por favor, tienen que controlarse a las 7.40 de la mañana, tienen que controlar esas hormonas, porque están todos muy amigables, ya vi como a tres consiguiendo Instagram, esto no se puede volver una, esto no se puede volver una tradición en el mundial, muchachos, aquí venimos a hablar de LOL, y solo importa el League of Legends, pues si SEO tiene un hobby muy especial cuando juega solo que uno internacional, Johnny, pues podemos hacer lo mismo en el chat, aquí no, yo no los voy a juzgar, Johnny tal vez sí, pero yo no los voy a juzgar, muchachos, uno debe aprovecharse de donde sea que esté, con lo que sea que tenga, eso es recursivo, Johnny, eso es recursivo, hasta en el chat de LOL se puede uno coquetear. Es verdad, inventen, muchachos, inventen, caballeros, no quieren pasar sola la Navidad, no quieren quedarse solitos cuando la tía le pregunte por, y la novia sobrino, ¿cuál novia tía? Yo estoy viendo el mundial de la Liga de las Leyendas en la LLA, la mejor transmisión de la historia de la humanidad torreta para MDK en la parte inferior y retorno a base rápida, ¿por qué? porque hay que parar a Katy, se puso en la cuenta falsa a Katy Vipi y está haciendo mucho daño en esa torreta del carril superior, grado 2 para la Oriana que está acumulando demasiado oro, que está a punto, Farén, de conseguir el sombrero mortífero de Rabadón, y aquí se pone muy peligrosa la partida, cuidado con Álvaro que podría quedar vendido la onda sónica, no le va a pegar y se viene pelea importantísima en 50 segundos y este dragón podría definirlo absolutamente todo. Aquí hay algo muy importante, Johnny, y es que Matt Lyons hoy sí tiene una ventaja muy grande en sus carries, sí tiene pues 2000 en el jungla, 2000 en el tirador, pero está descuidando las líneas laterales, está descuidando objetivos importantes, está como con esta visión de caballo que sólo les permite mirar hacia un solo lado y está pues cediendo objetivos muy importantes, la segunda torre del carril superior le da recursos importantes a los chicos de Vikings y con esto pues van a poder recuperarse un poquito de todo lo que ha pasado hasta ahora y van a seguir comprando tiempo gracias al varón y van a poder rotar mucho más rápido al siguiente dragón infernal que sería el tercero para cualquiera de los dos equipos pero la zona está muy bien asegurada por parte de los chicos de Vikings y en cualquier momento un buen desenganche con una ira del dragón de Guri o con un veredicto de la guardiana de la popi creo que les puede dar una pelea que les puede dar la mentiras. ¡Paren, paren! ¡Cállate, paren! ¡Silencio! ¡Stop! ¡Paren! ¡Le has hecho mucho daño a Vikings Esports! ¿Qué acaba de hacer Katy? Le encuentran el flanco se regala ¡Quién entra! ¡Lo roba! ¡Es un ladrón! ¡Y lo ha robado todo! A ver qué puede hacer hacia la parte de atrás le pega la planta ahí teníamos también el enfrentamiento entre Shogun y Mirwin ¡Qué vergüenza del personaje! Alguien que lo ayuda alguien que haga algo por el pobre hombre se escapa a Shogun rápido descarga de tiros y los tiros ¿Qué pueden hacer? ¡Pueden hacer la play increíble! ¡Es el 2 en contra del 35! ¡Pero se van a morir al final los dos! Sin embargo logran rascar el dragón una eliminación entre lo malo y lo bueno Friscovi también pierde la vida y mientras tanto Nanahue presiona en la parte central remodelando pico pala pico pala la torreta Johnny Johnny que alguien que alguien banea a Casante por favor ¡Qué campeón horrible! El que tiene los chicos de Mad Lions ¡Qué trabajo espectacular! Hizo en esta última pelea grupal Katy completamente mal parado tenía visión de dónde estaban los jugadores de Mad Lions igualmente se expuso demasiado ante el control de masas de el dispersar a los débiles y aquí pues sí hubo una buena respuesta por parte de Nanahue pero el resto de sus compañeros estaba completamente fuera de lugar mira Mirwin ahí haciendo cosas de Casante línea frontal 2 contra 1 recibiendo castigo hasta las rocas intentan matarlo y no pueden Johnny y con el destello Álvaro pues logra comprarle tiempo a sus compañeros para que Zupa les dé el golpe final ¡Qué bonito! Está jugando Mad Lions Sí pero no sé ese desplazamiento arcano hacia el frente ¡Ugh! Tiene pinta de que no sé tiene pinta de que no está ejecutado de forma extraña y dispar de momento en el marcador de oro vemos que en la parte inferior Zupa tiene muchísima ventaja para en 2.400 de oro ya a favor de la DCM MDK pero personalmente ojo no me vayan a quemar por esto para mí Zupa es la pieza más débil de este MDK entonces creo que poner tanto oro en él a veces sale bien y a veces sale mal por el otro lado Katix quien tiene la ventaja la mayor cantidad de oro favorable en el equipo de Viking por eso no puede ser cazado una vez más no puedes morirte de primeras sin usar todas tus herramientas sin hacer algo de daño por lo menos sin sacar recursos más cuidado para las siguientes jugadas pero de momento sobre el minuto 32 no se sabe quién puede llegar a ganar esta partida Zupa se tira enfrente porque no hay cobertura el Goya también llega a la parte de atrás que va a ser Katix salto y tiene piña para apoyarse la jugada se viene un varón Nacer otra vez el primer varón como que no hizo demasiado pero creo que relajó un poco la partida sí creo que es más el tiempo que compró que el impacto que tuvo a favor de los chicos de Vikings les dio algunos recursos les dio posibilidad de mantenerse en el juego y mira aunque haya 4000 de oro de ventaja para Nanaue jamás va a poder ganarle bueno en ciertos escenarios sí pero va a ser muy difícil que le gane el uno contra uno a Merwin además los jugadores de Mad Lions están demasiado adelante reciben mucho castigo del varón pero el avance dividido va a ser propuesto por parte de esta Camille no creo que esto le vaya a beneficiar tanto a los jugadores de Mad Lions Johnny aquí se puede complicar mucho el panorama para los jugadores de Europa están cediendo muchos espacios y es apenas la primera y es apenas la primera partida y ya está hermoso este mundial qué forma linda de empezar en un horario decente para nosotros los que nos encanta agarrar la pala es un horario muy bueno para los que van a clases un saludo seguramente muchos nos están escuchando en camino a la universidad o en clase también no pasa nada luego se adelantan luego toman apuntes luego se ponen al día esto no lo pueden repetir ahora concentración total la que tenemos en este juego porque sobre el minuto 33 puede ser para cualquiera la diferencia en el marcador de oro es de apenas mil aquí el que te infaitee mejor es el que se lleva todo porque no hay algo tan contundente dependemos de quién dependemos de Zupa Faren 408 Faren quiero que mires la build de Zupa y me digas si ves algo extraño no todo bien para mí por favor Faren que no me salgas en una solo queue nunca en la vida porque sería lamentable te meto reporte y te subo en un tiktok quemándote Zupa tiene guardabrazos del buscador la primera parte del reloj de arena de sonias esto es una estrategia bueno interesante tienes dos mil trescientos de oro en ventaja ese objeto cuesta mil seiscientos si no me falla la memoria por ende algo de esa ventaja la conviertes en un botón de pánico que te puede salvar en la siguiente teamfight para posteriormente pegar de forma cómoda es extraño sí pero puede funcionar tiene sus detractores posiblemente los tenía Galileo cuando dijo que la tierra no era el centro del mundo y al final del universo y tenía razón pero el universo aquí empieza el universo de la tuve de liga de las leyendas con una descarga de las profundidades bastante debatible Johnny se gastan muchas herramientas de iniciación los jugadores de Mad Lions se quedan sin posibilidades de pelear tan cómodamente el siguiente dragón que sale en 17 segundos está Mirwin demasiado adelante Nanahue lo puede agarrar y aquí va a ser la pelea que se puede forzar está super demasiado adelante desgasta Shogun y baja Mirwin el daño que le hacen a Mirwin es increíble y se supone que este era el tanque Shogun también pierde demasiados recursos cuidado muy tocados se encuentran descarga de tibos certeros que descargaba certeramente pero no lo suficiente el dragón que lo van a empezar puede ser el alma para los vikingos aquí van a entregar el corazón esta noche cenaremos en el Balcana de Estello van a colapsar rápidamente sobre Kati por en la primer lugar su paz imparable empieza a tirar roquetazo 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 cuidado es peligroso pero todavía no acaba la jugada pueden colapsar en la parte de atrás también nanahue nanahue que hace no 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 shut down que se va a llevar el equipo de MDK soy adicto al MDK quieren cerrar el juego por la parte superior una otra vez Johnny otra vez agárreza en solitario y respeto de la composición de rival y respeto al gancho de Álvaro Johnny Kati se queda demasiado adelante si se logra salvar nuestro amigo Shogun pero pues ya es demasiado tarde para sus compañeros quieren seguir por el carril central y acabar con este juego ¡El inhibidor cae! Cae el inhibidor y quiere caer las torretas. Muy buen dispersar a los débiles. Se mete Álvaro de cabeza, pero ahí está el martellazo. ¡El veredicto de la guardiana! Que saca volando a Zupa, el más peligroso, el carry de la partida. Que vuelve y se agrupa. No pasa nada. Caminando se llega. Y vuelven otra vez en la jugada. Otro dispersar a los débiles. ¡Pero Shogun! ¡Pero Shogun, hermano! Zupa está dominando. Callándome la boca. Siendo el carry de esta partida. Y empieza a rematar y empieza a rematar. Sigue, sigue la serie bajo la torreta. Cuidado con Guri. Va a caer la primera del Dexo. Sigue Medecano. Falla buena la línea de dragado. Buena la dispersión a los débiles. Y empieza a Zupa a pegar. Roquetazo, roquetazo, roquetazo. No tiren cuetes que Viking se asusta. Se va a llevar la siguiente. Es casi un dios. Quiere ser legendario. Quiere clasificar a su equipo al mundial. Quiere hacer feliz a Ibai Llanos. Locura total. Cae la torreta de grado 2. Ahora el Dexo está totalmente expuesto. A ver qué pueden hacer para intentar refinar esta partida. Va a ser imposible. La primera victoria del mundial.